¡Tacatín! 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 Allávame yo ante anoche, cabalgando, por la noche, por el bosque, no se veía una mierda. ¡Tacatín! 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 ¡Tan tiquitán! ¡Tan tiquitán! ¡Tan tiquitán! ¡Tan tiquitán! Los caballos tenían mucho arte, pero yo no veía una mierda. Yo no quiero arte. Yo quiero gueroarte. Que no sé ni qué coño significa en euskera, pero algo. Quiero que mis caballos digan algo. ¡Nos trocotrón, trocotrón! ¿Cómo que trocotrón, trocotrón? ¡Quiero guarte, hombre! ¡Quiero guarte! ¡Oso hondo! ¡Oso a! ¡Echera! ¡Venga, hombre! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, hombre? ¡Sí, sí! ¡Caizo, caizo! ¡Sermo dulzoso! ¡Oso hondo! ¡Maita esa virtud, hombre! ¡Maita esa virtud! ¡Niere bai! ¡Niere bai! ¡Que sí, que sí! Y... Y... Y todo eso. No he dicho lo que acabo de decir, pero... Era una forma de hablar entre todas estas cosas que estoy diciendo y que no tienen sentido. Pues eso era un... 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 ...de los supuestamente dichos, y de que era simplemente una... Por favor, no. Yo no quise decirlo, no. ¡No! ¡No! 300 millones de cárcel por haber pronunciado un... ¡Naaaaaa! ¡Lo pronunciaste, lo pronunciaste, lo pronunciaste, lo pronunciaste, lo pronunciaste, lo pronunciaste! cojo esto y te lo soparo y te lo pongo 40.000 millones de veces terrorista 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 hay un loop contigo diciendo aunque tú dijeras que no, no, pero luego ya, ya te hemos oído decir que en el mismo documento yo mismamente no me vale una mierda mira, mira, ahí dijiste que pero yo quiero decir que no da igual lo que dijiste mira, escúchate, escúchate terrorista, terrorista, terrorista terrorista, terrorista, terrorista terrorista, terrorista, terrorista 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 que te cierren los chiringos en toda puta España hombre, que te cierren los chiringos en toda puta España Y a la cárcel todos, todos, toda tu familia terrorista, hijos de puta.